¡Dim! 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 ¡Medellín! Bueno, en la información oficial de Independiente Medellín, saludamos al asistente técnico Alexander Becerra. Alex, bienvenido. Y háblenos un poco de lo que ha sido estos primeros ya casi tres meses de trabajo en Independiente Medellín. Gracias, Juanca. A ver, yo creo que estos tres primeros meses nos han servido mucho para ir identificando estos jugadores, qué les podemos brindar y cómo podemos potenciar a cada uno de ellos dentro de esa idea de juego que tenemos o que creemos que ellos pueden hacer. Tenemos claro que al final en el fútbol es muy importante los quienes y creo que ellos son los que nos determinan lo que podemos hacer en cada partido y en nuestra idea de juego. A propósito de eso, profe, ¿cuándo llegaron qué traía visto, qué se había imaginado y qué se encontró? ¿Cuál fue ese contraste de lo que pensaba y de lo que incomodaba? No, yo creo que nosotros siempre desde que sabíamos ya la opción o supimos que veníamos para acá, habíamos hecho ya un estudio, un análisis del equipo, sabíamos lo que cada jugador nos podía brindar, pero luego, claro, en el entrenamiento empiezan a haber sinergias, conoces otras cosas y eso también te ayuda a seguir conformando esa idea y a potenciarla, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando las maneras de jugar del equipo? ¿Viene con la misma idea? ¿Han potenciado ustedes algo? ¿Ese estilo de juego que ustedes traían, no esa idea, han podido plasmarla? Sí, claro, yo creo que simplemente son matices. Nosotros tenemos claro que cada rival que enfrentemos o cada situación de juego es diferente. Lo que sí siempre hemos llevado es nuestra idea, o sea, las ideas y esa idea de juego de nosotros como tal creo que tiene que prevalecer. Lógicamente, tienes que darle matices porque enfrentas diferentes estructuras, diferentes rivales y todo no puede ser lo mismo, tienes que variar y en eso creo que hemos encontrado mucho recurso y los jugadores creo que también han tenido una gran disposición y creo que están comprendiendo lo que queremos de cada uno de ellos. Se viene ya el remate del torneo donde se define en clasificación no solo a los ocho sino a torneos internacionales. ¿Cómo encuentra el equipo? No, yo creo que el equipo va en ascenso. Yo creo que los jugadores poco a poco, sesión tras sesión, van entendiendo más esas intenciones colectivas individuales, lo cual va a hacer que el equipo y cada jugador se potencie más para poder llegar a un punto muy alto o tener el equipo en lo más alto. Bueno, profe, que sea un buen remate de semestre para Independiente Medellín, ojalá viéndolo disputar el campeonato. Gracias, Juanca, muy amable y así será. Gracias, Juanca.